Pues doctor, ¿cómo tratar a esas personas? Porque seguramente muchos en casa no saben que eso es rinitis o que eso es una alergia. ¿Cómo tratar? ¿Cómo alertarlos? Bueno, entonces ya sabemos los signos y los síntomas, moqueaderas, tornuaderos, función nasal, rasquiña en los ojos, la nariz, la garganta, gripas a repetición, que se repiten mes tras mes, hay que sospechar que eso es una rinitis. El tratamiento básicamente consiste, primero, en identificar el alérgeno, ya que hasta en el 64, 70% son de origen alérgico y para ello hay que hacerle las pruebas de alergia a la persona, sea niño o adulto hay que hacerle las pruebas de alergia porque podemos ofrecerle, por un lado, las vacunas, la inmunoterapia, que es lo que científicamente ha demostrado mayor efectividad, pero al mismo tiempo hay que hacer tratamiento médico con base en antihistamínicos de segunda generación que no produzcan somnolencias ni en los niños ni en los pacientes adultos y los esteroides o combinación de esteroide con un antihistamínico. El esteroide es un gran antiinflamatorio y se emplea por vía intranasal. Esto se debe prescribir por médico tratante y es una enfermedad que requiere control, ya que la rinitis es el paso siguiente al asma bronquial. 85% de los pacientes con asma tienen rinitis y hasta un 30 o 50% de los riníticos desarrollan posteriormente asma bronquial. Complicaciones como sinusitis, optitis, faringitis, todas las itis, digo yo, que están asociadas. Esos pacientes con amigdalitis a repetición, la mayoría de ellos niños, lo que hay detrás es una rinitis y es una alergia al tracto respiratorio, pero tratan el proceso infeccioso y no observan en esos niños con gripas a repetición es que el receptor para los rinovirus, que son los causantes del 85% de esos resfriados, el rinovirus se pega a un receptor que se produce cuando está inflamada la mucosa nasal, se llama el ICAM-1, y entonces por eso es una de las causas que sean más susceptibles. Y hay una alteración inmunológica en el paciente alérgico para ser más susceptible y empeorar con las infecciones o los rinovirus o la gripa, como que llamamos.